...que está de vuelta en sus vacaciones, pero ha tenido la gentileza de entregarnos parte de su tiempo. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, muy buenos días. Oye, escuchaba ahí al parlamentario Naranjo decir esto es solamente un show televisivo. ¿Qué le contesta a usted? Yo creo que el diputado Naranjo es el menor apropiado de hablar de show televisivo. Él es el que habló durante 12 horas en el Congreso para una posición constitucional. Si hay alguien que ha sido payasesco en el ejercicio de su cargo, ha sido el diputado Naranjo. Así que vaya a dar clase a otro mundo. Y la verdad que él representa perfectamente esa clase política podrida, que no hace nada por cambiar las cosas. Y cuando alguien trata de hacer un cambio, inmediatamente lo caricaturiza, lo trata de neutralizar. Y solamente por un cálculo político. O sea, si esto lo hubiese dicho el alcalde Charco en el Paraíso, que probablemente lo va a hacer también porque está en la misma lógica que nosotros, él habría dicho que es una gran medida. Pero al señor Naranjo y a los parlamentarios como él, las opiniones públicas hace mucho rato, los tiene identificados y evaluados con las peores opiniones. Porque no les importa si la idea es buena o es mala. Lo que a ellos les importa es si es un adversario o un partidario. Según esto, tanto no le doy mayor valor a lo que dice el señor Naranjo. Ya de la opinión de Naranjo, que puede ser, digamos, propia de él y tendría derecho a decir lo que piensa. Pero él dice algo más en esa declaración. Dice, porque además el Estado tiene todas las herramientas, dice él. Y usted dice todo lo contrario. Entonces ahí hay un elemento objetivo más allá de la buena voluntad o mala voluntad del señor Naranjo. Él dice que están todas las herramientas. Usted dice que no hay herramientas suficientes. Mira, la historia, José Antonio, la historia fidedigna del proceso es una fiscal, la fiscal Lorena Parra, de quien yo no tengo noticias cuál es su filiación política. Ella es una gran fiscal que trabaja con un grupo de alcaldes de todas las ideas políticas, desde el Frente Amplio hasta la UDI. Y nos planteó a nosotros en la Florida que había un problema concreto, que cuando se producía una formalización, una acusación, incluso una condena, las casas seguían en poder de los narcotraficantes y seguían siendo un punto negro de destrucción de la convivencia dentro de las comunidades que estaban emplazadas. Porque efectivamente el Estado eventualmente, después de un largo juicio, podría rematar estas propiedades. Las podría rematar, no necesariamente las va a rematar. Porque podría considerar que constituye un lavado de activos. Y es un proceso larguísimo, que puede tomar hasta 8, 10 años. Un vecino que vive con una de estas casas durante 8 o 10 años, son 3.500 noches, que vive con miedo al tiroteo, a la venta de droga. Y ahí está el problema. El Estado no tiene una herramienta que le permita rápidamente, cuando todo el mundo sabe que esta es una casa narca, cuando toda la comunidad vive aterrorizada, cuando el Ministerio Público tiene la convicción de poder tomar esa vivienda rápidamente y evitar que siga el ejercicio de ese negocio que hicimos nosotros. Y por eso se equivoca tanto el diputado Naranjo en su forma tan perpéntica de expresarse. Lo que hemos hecho es utilizar la ley vigente. Esto no hemos tomado un invento del alcalde, no se nos ocurrió... No, no, es la ley. Es la ley que dice que cuando hay una construcción ilegal, se notifica, si no se demuele por el dueño durante un plazo determinado, debe ser la municipalidad la que lo hace. Y encontramos este camino para poder hacerle la vida más difícil. Lo que lo planteamos al Ministerio Público, lo conversamos, junto a un equipo de fiscales con los que estamos trabajando, y nos dimos cuenta que era una disposición de la ley que nos permitía tener una solución parcial. Porque al final de la nota, José Antonio, dice, ¿es la solución definitiva? Te quiero decir claramente, por supuesto que no. Claro, nadie podría... Alguien te va a creer. Nadie cree que estos son los soluciones definitivas. Esta es una medida, una de muchas que va a haber que tomar para que empiece a haber un cambio, pero hasta el minuto, y tú le preguntas a los vecinos de este entorno, y le preguntas a cualquier vecino de cualquier barrio de Chile, entre no hacer nada y empezar a hacer algo. La gente claramente lo que espera es que acá... O sea, a ver, mire, yo lo planteé así en la semana, que lo conversamos muchísimo. Claro, uno puede tener muchas visiones desde el punto de vista judicial o de la mirada a largo plazo, estructural o de fondo, pero si yo fuera la persona que vivía en la casa de atrás, lo único que quisiera es que llegara una retroexcavadora y el que diga que no es un mentiroso, discúlpeme que se lo diga. O sea, el que dice no, no, en realidad esto no es la medida, yo vivo pegado a la casa del narco, yo, si hay una casa de narco al lado, creo que le tienen una bomba, discúlpeme. Así funciona el ser humano. Entonces, también aquí hay una señal de gestión. Ante, efectivamente, una crisis de gestión en el mundo político, usted aparece haciendo algo. Ahora, ¿cómo esto puede llevarse a una política pública efectivamente de fondo? Porque no sea solamente... Porque, a ver, la propiedad sigue siendo del señor y la señora, mañana pueden reconstruir o qué sé yo qué, porque no cambia la condición de la propiedad del bien. Hoy día se demolió el balcón y que es una buena señal y tal, pero ¿cómo eso, desde su punto de vista, puede concretarse en algo más definitivo y efectivo a largo plazo? Dos cosas respecto a lo que has dicho. Tú tienes un liderazgo muy potente en los medios, en los últimos tiempos los desarrollas así, expresando con mucha vehemencia los sentimientos de la gente. Esto tiene una bomba. Pero te quiero decir que esa presentación que tú haces del caso tiene una presentación real también. La casa de al lado, hay una señora que tiene 80 años, que estaba con crisis de pánico. Porque me dice, vivo 20 años en este miedo. Han cambiado de giro por lo menos cuatro veces. Una peluquería donde llegaban autos de 40 millones a teñirse el pelo y evidentemente no iban a eso. Después pasaron a una barbería. He vivido 20 años. Por favor, dígame que esto va a terminar. Esto es real. Más allá de tu presentación, que está bien, es correcta. Esto tiene una presentación real. Hay gente de carne y hueso. Y eso es lo que te digo, que generalmente los políticos como Naranjo no entienden. Aquí hay gente de verdad que no es de la UDI, no es del Partido Socialista, que vive muy mal todo el tiempo. Y la aguja, como digo yo, no se mueve. Porque pasan los alcaldes, pasan los parlamentarios y los narcos siguen haciendo lo que quieren. Eso en primer lugar. Desde el punto de vista de la realidad. Y lo segundo de una política pública, yo creo que lo que hemos logrado es hacer que el Ministerio Público trabaje coordinadamente con la municipalidad. Esta debe ser la gran política pública. Y debe haber todas las modificaciones legales para que la información que tiene Carabinero, el Ministerio Público, la municipalidad, nos permita territorialmente ir corrigiendo esto. ¿Por qué, José Antonio? Porque mientras no entendamos que el narcotráfico organizado como está hoy día, no solamente busca vender drogas, busca controlar barrios completos. Exacto, control territorial. Generar una dinámica del silencio, que nadie hable. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos perfectamente, José Antonio, que nos iban a tirar niños por delante, que iban a aparecer mujeres llorando para evitar que esto pase. Y las princesas de Disney, porque mientras usted hablaba, pasaba el pato Donald, el Simba. No, era una cosa bien bizarra, déjeme decirle. Mira, y te quiero decir una cosa bien brutal, con no una primicia, pero la confianza contarte. Ahí salió un presidente de la Junta de Vecinos, un señor que salió hablando, que no quiso hablar el primer día. Estaban todos con miedo, porque creían que esto no iba a resultar. Al día siguiente, cuando hicimos el punto de prensa, salieron todos los vecinos. Y nos entregaron las patentes de los autos que en la noche de la demolición, les decían, ya van a ver bastardo lo que les va a pasar. Bastardo, es la forma en que los delincuentes se refieren a cualquiera que les hace frente. Lo que tiene que generarse, y esta es la gran política pública, más allá los anuncios, más allá el alcalde, el parlamentario o el presidente, es que la gente pierde el miedo. Ese es el meollo del asunto. Y ahí empiezan a funcionar las instituciones. Cuando ven que el fiscal efectivamente entrega la información, ya se la pega, como lo hizo Lorena, como lo hizo el fiscal Díaz, como lo hace el fiscal Navarro. Cuando se encuentra con un alcalde, da lo mismo cual, sea yo u otro, que usando sus facultades, no le tiene miedo a los narcos, y procede. Y enfrenta, incluso a veces, la opinión pública, porque sabíamos que no iban a decir, nos van a cortar las alas, esto es una aberración, me están perucucitando mi emprendimiento, porque nosotros sabíamos, y lo vimos, que la señora, la ciudadana peruana, que gritó durante los medios de comunicación, llamaba a la dueña, que la mujer del arco traficante le decía, negrita, mira lo que está pasando. Sabíamos que era perfecto. Entonces, más allá de la crítica política, intencionada, que puede haber de algún adversario como el señor Araujo, lo que es relevante, a propósito de tu pregunta, es que el fiscal hable con el alcalde, el alcalde con su director de obra, y todos juntos, recuperemos el barrio Palajempo, porque hoy día las herramientas están. No se necesita ninguna mesa de seguridad pública, se necesita voluntad de hacer las cosas, y cumplir con la ley. ¿Cuántas casas más hay? ¿Va a haber esta semana operativos de la misma naturaleza? ¿Y si esas otras casas, entiendo que eran 18, 19 casas más, están en el mismo cuadrante, o responden, digamos, a otras bandas? Aquí estaban los macacos, los macacas, los monos, no me acuerdo, ¿cómo se llaman? No, macacos, déjalo, déjalo, macacos. Son varias bandas, la verdad. Déjame hacer un reconocimiento fiscal a cargo del caso, cuyo nombre no quiero ver, porque efectivamente son de las personas más expuestas. Una de las bandas es una banda colombiana, el cartel de Cali. Estamos hablando de los de verdad, estamos hablando de gente que tiene otras prácticas, que nosotros veíamos las películas y ahora están en nuestro barrio, por tanto, también tenemos que cuidar a nuestros fiscales de no exponerlos frente al riesgo de lo que les pueda pasar. Son 19 casas en total, están distribuidas en distintos lugares de la comuna de la Florida, algunas propiedades más chicas, otras más grandes, y fíjate que antes de ayer empezaron a llegar, cuando estaba la demolición, los notificados de las otras casas. Algunos entre lágrimas. Y el director de seguridad ciudadana me decía, oiga, alcalde, el cambio de actitud, porque cuando fuimos a notificarlos nos taparon a ganar datos y nos echaron. Porque creyeron que esto nunca iba a ocurrir. Cuando vieron que empezó a ocurrir, empezaron a cambiar de actitud. Lo que tenemos que decir es que este primer proceso que hemos hecho, hemos aprendido cosas, porque sabíamos que es algo nuevo, no queremos ni ver juzgar niños, ni personas inocentes, tenemos que tomar todos los resguardos legales y hacer bien las cosas, pero vamos a hacerlo igual. Aunque le guste graco, y cariño, lo vamos a hacer igual. Y lo que esperamos, déjame comentarte, ojalá el alcalde de Valparaíso, el de Antofagasta, el de Antofagasta, que son dos ideas, políticas distintas, tengamos una política pública de recuperar el barrio. De eso se trata, de que empecemos a recuperar los barrios y el territorio, que es el primer escalón para recuperar la tranquilidad en nuestro país. No resignarnos al secuestro, al secariato, a mujeres quemadas adentro del cofre o en auto, porque de verdad, yo estoy seguro que si el diputado Naranjo o alguien como él le secuestran un hijo, él va a cambiar inmediatamente de opinión. Y usted ha tomado los resguardos, alcalde, ha tomado los resguardos personales, porque déjeme decirle que el narcotráfico no le va a tirar un tomate podrido, ni un huevo podrido. Sí, no, está claro. Mira, lo que pasa es que uno por pudor no cuenta, efectivamente, yo hoy día tengo un positivo de protección, la fiscalía sabe, me lo planteó uno de los fiscales, me dijo, estamos entrando en un área muy peligrosa. Tienes que tomar en cuenta que tú hoy día tienes una decisión que tomar y esto puede tener costo. Yo, francamente, José Antonio, yo no creo que nadie se muere en las vísperas. La gente se muere cuando se tiene que morir y si te quieren matar, te van a matar. Lo que sí sé es que tenemos que tomar una decisión. A mí nadie me obligó a ser alcalde, yo tengo que cumplir con mi deber y si enfrentar a estos tipos este es un costo, hay que hacerlo y no es por hacerse el héroe. Yo tengo miedo, me dio miedo tomar la decisión, pero la gracia de esto es que a pesar de que te da miedo hay que hacer lo correcto, hay que pelearle igual porque los costos que vamos a pagar si no peleamos ahora esta batalla van a ser mucho más altos en el futuro. y déjame decirte una última cosa, así como hay gente pequeña, como el diputado que mostramos recién, el diputado que habló durante no sé cuántas horas en el Congreso por tal de hacer su show, también ha habido gente muy noble de distintas líneas políticas, Mario Desbordes, Max Colodro, Carlos Maldonado, incluso la abuela Pamela Giles que no puede pensar más distinto que yo, entienden transversalmente que esta es una forma de defensa de nuestra forma de vida. José Antonio, déjame decirte tu programa hasta ahora tiene un gran ritmo. Finalmente, lo que estamos peleando no es ni siquiera contra los narcos, es contra la defensa de la chilenidad, en lo que nosotros tú y yo cuando éramos chicos nos iban a dejar una fiesta y lo más que nos podía pasar es que nos llevaran detenidos porque nos habíamos portado mal en la calle, pero hoy día el riesgo es que te secuestren, que te valien, que te roben el auto a la entrada de tu casa y te maten. Ese país lo estamos perdiendo. Entonces, defender esto requiere el esfuerzo de todos. O sea, este país chiquito es el fin del mundo, que no es ni el más rico ni el más poderoso ni tiene la mejor selección de fútbol del mundo, tenía ciertas cosas que eran la predecibilidad de saber que no te secuestraban, que no te mataban, que tus policías no eran asesinadas en las calles. Hoy día todo eso está pasando y mientras más nos demoramos en reaccionar transversalmente, el costo que vamos a pagar en el futuro va a ser más alto. Se acaba el tiempo de los comentarios, han empezado el tiempo de las consecuencias. Las consecuencias van a ser más. Todo eso es para los chilenos. Le decía yo, ¿van a haber más demoliciones de este tipo en lo que queda de febrero? No sé, ¿cómo se ha organizado el municipio en relación a eso? Hay una parte importante de los equipos municipales que están en Coelemo. Probablemente los muchachos de la municipalidad encabezados por Daniel Reyes que es el alcalde de sus obligantes, están ahí ayudando a los vecinos de la octava región construyendo viviendas refabricadas que hemos donado a Coelemo. Por lo tanto, tenemos menos personal. Esa gente va a volver probablemente esta semana y teniendo ese personal ya vamos a proceder con las otras casas y evidentemente son 19. Tenemos que coordinar recursos policiales, los carabineros nos han colaborado mucho desde el mando policial porque necesitábamos la cobertura, pero esto no se detiene y lo que te quiero decir claramente, no hay vuelta atrás. Lo vamos a hacer porque estamos convencidos que es lo justo, porque estamos solo cumpliendo con la ley pero nada menos que la ley. Finalmente no nos van a detener ni las críticas malintencionadas, ni la ceguera política al adversario, ni tampoco el miedo, porque también hay un elemento importante de mucha gente que no se atreve a hacer estas cosas porque le tiene miedo. Un parlamentario me dijo ten cuidado porque va a haber una bala guardada para ti. No, claro. Yo reconozco que ese es un elemento que hay que considerar pero mira, yo no le llego ni a los talones a los héroes que ha tenido Chile en su historia. Hay gente mucho mejor que yo que ha estado dispuesto a entregar su vida en causas mucho más difíciles. Yo no tengo miedo, no creo que me pase nada, lo que sí sé es que tengo que cuidar a mi comunidad y dar esta pelea hasta el final. Muy bien, muchas gracias alcalde y que tenga un buen fin de semana. Chao.